Hola que tal mi nombre es Carlos Vázquez y en este nuevo video les quiero compartir la siguiente miniserie de dos números protagonizada por una de las periodistas más importantes dentro de DC Comics. Lois Lane escrita por Mindy Newell e ilustrada por el fallecido Gray Morrow con colores de Joe Orlando. Miniserie publicada entre agosto y septiembre del año 1986 donde se nos relata un grave caso que estremeció a la población norteamericana durante esta década. El secuestro y desaparición de niños. ¿De qué va la historia? La reportera Lois Lane conduce hasta la escena de un crimen ubicado en uno de los muelles de la ciudad de Metrópolis. El detective William Henderson junto con otros oficiales aseguran la escena para dar con un trágico encuentro. Pues parece que un cadáver ha sido encontrado en las aguas del muelle y nuestra reportera necesita saber de quién se trata. Resulta ser el cadáver de una niña. Ahora Lois Lane sabe que debe de hacer algo. No solo investigar el homicidio de esta pequeña sino todos los demás casos de desaparición, secuestro y posible asesinato de niños en Metrópolis. Pero, ¿cómo? Por medio del Daily Planet y su labor como periodista. Sin embargo, el nuevo editor del Planet, James McCullough, parece querer destrozar esta noticia por el simple hecho de ser Lois Lane la periodista consentida del Planet e incluso de Perry White. A la par también nos enfocaremos en varios personajes secundarios muy interesantes como Lucy Lane, su hermana a quien poco frecuenta, su periodista rival Janice Denton y sus mejores amigos Lana Lang, Jimmy Olsen y Clark Kent. Y es debido a la presión de esta historia que poco a poco va formando un carácter errático con sus seres queridos y en el acto distanciándose de ellos. A lo largo de la historia seremos testigos de la ardua investigación de Lane sobre varios casos de niños desaparecidos, desde su visita a organizaciones privadas sin fines de lucro hasta conversar con algunas familias que han padecido estos acontecimientos. Todo con el fin de familiarizarse con la problemática, acercarse a las víctimas y hacer llegar el mensaje que sea necesario dar, con el fin de contribuir y detener estas tragedias. ¿Qué podemos esperar de este cómic? Conforme avanzamos en la trama conoceremos más sobre esta problemática llevado de la mano con datos reales de la época donde afirmaban que por año más de 2 millones de niños en los Estados Unidos eran reportados como desaparecidos, de los cuales 1.850.000 eran runaways o niños que se fugaban de sus casas, 100.000 eran raptados por padres divorciados y 50.000 eran raptados por extraños. El primer y segundo número no escatima en mostrarnos la desesperación de los padres, la ansiedad, la frustración y el terror producido al no tener noticia alguna sobre el paradero de sus hijos. E incluso en el segundo número se nos relata que una pequeña víctima fue presa de un degenerado y que tuvo que asistir a terapia, ya que debido al trauma no puede verbalizar dicha experiencia. Lois Lane siendo el personaje persistente y sin descanso que conocemos dentro de las historias de Superman, nos demuestra hasta dónde quiere llegar con esta noticia y lo que es capaz de hacer por transmitir un mensaje de apoyo. Mindy Newell en esta historia, además de ser una escritora, también se desenvuelve como una comunicadora al muy estilo de Lois Lane, con estos geniales artículos en cada uno de los números que además de recoger toda la labor mediática realizada durante la década de los ochentas, también se asegura de brindar algunos consejos y recomendaciones dirigidos a los padres. Cómo prevenir estos incidentes, cosas que deben de saber los padres, qué hacer en caso de que tu hijo desaparezca, que además contiene una amplia consulta realizada a través de asociaciones como la National Center for Missing and Exploited Child, la Child Find Inc., la Adam Walsh Child Resource Center, entre otras asociaciones sin fines de lucro dedicadas a la búsqueda de niños desaparecidos. Como comentario general, debo decir que Mindy Newell hace muy bien en mencionar algunos referentes culturales de la época, como la película Adam del año 1985, basada en la desaparición del pequeño Adam Walsh. También hace referencia a varios spots televisivos muy similares a los famosos Servicio a la Comunidad del Canal 5, además de publicidad en las cajas de leche, bolsas de supermercado. Y bueno, si quieren un ejemplo más actual, pues tenemos el caso de Stranger Things, donde también se trata la desaparición de menores. Bueno, también tenemos el caso de Will Byers, que fue el hilo conductor de toda la historia. Incluso este tema llegó a los cómics, como pueden ver, pero hay que dejar en claro que Lois Lane no es el primer ejemplo. Max Alan Collins ya habían retratado este tema en Miss Tree, cómic protagonizado por la famosa detective Michael Tree, y por parte de la editorial Marvel Comics en el título de Power Pack número 23, escrito por Louis Simonson e ilustrado por John Bogdanov, que nos cuentan una historia con esta temática de una forma bastante extraña, pero que ejemplifica muy bien el caso de desaparición de menores. Algo que también hace muy bien Mindy Newell es el simple hecho de no introducir a Superman y la crítica que Lois Lane realiza sobre él. A mi parecer, la razón de la falta de Superman en esta historia no es un tema de indiferencia, como yo lo veo, sino simplemente representa el hecho de que no todos los héroes pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo, y no todos pueden atender este tipo de problemáticas. Con respecto al trabajo artístico de Gray Morrow y Joe Orlando, tengo que decir que al ser un cómic de los años 80s, es evidente que el material presente se observe bastante añejo, muy anticuado, que los colores se vayan degradando, pero este equipo creativo artístico nos presenta unos dibujos muy geniales. Morrow trabaja muy bien la forma de contar historias de Newell para presentarnos una metrópolis de día y de noche, desde una perspectiva detectivesca y periodística. También tengo que decir que dibuja unos rostros y expresiones que nos retratan dolor, desesperación, producto de una historia verídica que pasó y sigue pasando, y que solo nuestra señorita Lane puede asumir. Y bueno, con respecto al arte, pues también tengo que mencionar que las portadas nos introducen muy bien a la historia. La portada del número 1, pues está bastante genial, bastante fuerte a mi parecer, porque pues tenemos aquí presente el cadáver de un menor de edad, descubierto por uno de los forenses, y bueno, pues que tenemos esta imagen de Lois Lane, pues atónita ante el suceso. Y a la portada del número 2, pues también retrata bastante genial cómo es Lois Lane, una mujer fuerte, decidida, que se encuentra protegiendo a estos menores, presa de este degenerado con una pistola. Y bueno, tanto arte interior como portadas están bastante geniales. Tengo que decir que Grey Morrow y Joe Orlando trabajan de manera conjunta, una historia bastante escandalosa para aquellos años. Desafortunadamente, esta miniserie no ha sido reeditada en algún tomo recopilatorio, en alguna edición de aniversario del personaje de Lois Lane, como el 75 aniversario. Supongo que no, hasta donde yo sé. Y pues no ha sido remasterizada para su venta en formato digital. Es una pena porque es un trabajo, yo creo que informativo. Más que contarnos una historia de Lois Lane, también este es un cómic que sigue vigente. Los casos de desapariciones, de secuestro a menores de edad, sigue ocurriendo. Y pues yo creo que no estaría de más que lo volvieran a reeditar. La edición de referencia son estos dos números en grapas, cada uno de 48 páginas. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues es una edición, como lo dije anteriormente, muy añeja. Es un cómic de los ochentas. Es evidente la degradación de este material. Pero bueno, pues vamos a tener que disfrutarlo cuanto podamos. Y pues vamos a ver qué podemos hacer para conservarlo. Por ahí tengo un proyectito pendiente que quiero hacer con este cómic. Pero bueno, como reflexión final, Lois Lane es una buena historia que está construida en base a un conflicto social de la época. Y que sigue vigente, como ya mencioné anteriormente. Para mí es un cómic que refleja y crea una denuncia muy necesaria a un problema muy fuerte a mediados de los años ochentas. Y que solo una reportera tan dedicada como la galardonada del Pulitzer podría afrontar. Y bueno, si no queda nada más que decir sobre Lois Lane de Mindy Newell y Gray Morrow con colores de Joe Orlando, pues espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.